¿Qué es la situación económica en el sentido general de la República Dominicana? Continuamos con el tema de esta noche sobre la situación económica en el sentido general de la República Dominicana. Contamos con la participación de dos economistas, Pavel Iza y Julio Enrique Caminero, y un empresario, el señor Víctor Castro. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no podemos ser o no hemos podido ser igual que Corea del Sur? En términos de desarrollo, del crecimiento de nuestra economía, si éramos pares hace apenas 50 o 55 años. Las decisiones de políticas públicas que se tomaron en el camino. Si la República Dominicana tenía hasta finales de los 80 un modelo económico basado en lo que era la sustitución de las importaciones, en el que ese modelo colapsó, no hicimos los deberes para pasar a otro modelo basado en una estrategia basada en la industrialización para exportación. Que eso era en términos económicos de lo que es la modernización del aparato productivo que nos podía conducir por ese camino. Pero tampoco habíamos hecho lo fundamental que hicieron todas esas economías, que fue invertir en la calidad del capital humano, que es en educación. Yo recuerdo que Taiwán, cuando tú estudias a Taiwán, lo primero que te dice es que ellos se trazaron una estrategia de educación a 50 años para invertirlo todo en educación, para tú tener el capital humano que se requería para ellos poder insertarse. Y aquí nos dio brega, conseguí el 4%. Conseguí el 4%, eso hace apenas 5, 6 años, y la inversión en educación requiere tiempo. Es decir, cuando hablamos de la falencia que tenemos en términos de competitividad, hay que tomar en consideración ese tema del desfase de inversión en educación y el tiempo que se requiere para tú tener ese capital humano, que es el que demanda una estrategia de crecimiento hacia afuera. Bueno, los seres humanos entramos a la escuela siendo niños y salimos ya siendo adultos. Yo creo que Julio lo dijo muy bien. Ahora, aquí el tema tampoco, yo no quisiera que tampoco quedara la impresión de que el problema fue el Estado y los políticos, puro y simplemente. Yo creo que también hubo una clase empresarial de mucho poder, la de mayor peso y de poder político, que bloquearon las reformas. Eso pasó en América Latina en su conjunto. Es decir, no quisieron arriesgarse y prefirieron un ambiente de confort, como el que han estado siempre. Claro, exactamente. Entonces, no es que los políticos y el Estado fallaron, sencillamente, es que también el poder condicionó a esos sectores políticos y al Estado en prolongar una política pública por demasiado tiempo. Además, la propia política pública inicial no fue del todo correcta. Todos los países del sudeste de Asia, por lo menos los más grandes, Corea, Taiwán, aplicaron política de sustitución de importaciones también. ¿Pero cuánto les duró? Diez años. Cuando se agotó el modelo. Rápidamente crearon una base industrial. Le dicen, ahora, a partir de esta base industrial, yo la voy a empujar hacia afuera y la voy a forzar a empujar. Ahora, tenía un Estado y una clase política relativamente independiente de estos sectores de poder. Pero en América Latina no ha sido el caso. En América Latina el Estado ha sido, de alguna manera, tremendamente condicionado por una oligarquía. Por la oligarquía agroexportadora. En América Latina no fue el caso, pero posteriormente surgió una burguesía que también condicionó al Estado. Mientras que en el sudeste de Asia eso no pasó. Lo curioso de todo esto es que es el continente más rico de todos. Si juntáramos todos los recursos naturales de los países de América Latina, superarían tres y cuatro veces lo de cualquier otro continente. Sin embargo, tenemos el continente con más pobres. ¿Tú sabes que hay un libro reciente? Hay un libro reciente que dice que lo que determina... Oye, hay un libro que acabé de leer ahora que te dice... La verdad es que no hay diferencia de clase en África. Todo el mundo es igual. Que te dice, mira, que ni son los recursos naturales, ni es la cultura, ni es la educación. Es un problema de políticas públicas adecuadas, es un problema de instituciones que funcionen, porque Pablo acaba de decir todo. O sea, tú podrías, con el nivel de institucionalidad que ha tenido la República Dominicana, por lo menos yo que tengo un poco más de 60 años, que yo he visto en este país. Tú, cuando tienes la oportunidad de visitar otros países, más de salario, tú te das cuenta cómo funcionan las instituciones. O sea, si las instituciones no te funcionan, tú no puedes esperar que un país te echa hacia adelante. Porque ese amarre, entonces, como tú dices, o de una burguesía agroexportadora, en caso de los países de América Latina, o una burguesía a nivel local que condiciona la gestión del Estado, tú no puedes echar hacia adelante. Pero yo creo que hay un elemento que influye mucho en esto, que es la actitud. Es decir, si no hay, por más intentos de organización que haya en la República, ¿por qué un país no se organiza a través de leyes solamente? Se necesita el compromiso, exacto. La actitud de la gente. Aquí en República Dominicana hay muchas instituciones, por poca institucionalidad. Cuando yo fui presidente de Herrera, a mí me nombraron desde el Palacio, entre o cuatro organismos que nunca sesionaron. Por eso yo decía hace un rato que los planes del gobierno solamente lo anuncian, pero no hay una política pública eficiente que la pongan a correr, un seguimiento. Entonces, yo creo que la institucionalidad ha sido uno de los factores que ha faltado. El compromiso con lo que nos planteamos. Ahí está la Estrategia Nacional de Desarrollo, señores. Tú le tiras una prueba ácida a la Estrategia Nacional de Desarrollo, y nosotros estamos rezagados. Nosotros en la Estrategia Nacional de Desarrollo nosotros todavía estamos en el 2013. Hay dos pactos que son parte integral de la Estrategia y que no se han podido conseguir todavía. No, que son parte de la historia. El pacto fiscal y el pacto eléctrico ahora mismo. Bueno, pero yo digo, cuando los intereses se interponen y obstaculizan un propósito nacional, para eso están los gobiernos, ¿no? Bueno, pero es que también los gobiernos tienen que tener, digamos, una base social que dé sustento a su esfuerzo, que le dé músculo político a su, digamos, esfuerzo técnico e institucional. Y realmente la sociedad dominicana no tiene esa base. Pero esa base social se crea o se consigue con las actitudes del gobierno, con lo que hace el gobierno. Yo creo que es un ida y vuelta, ¿no? O sea, obviamente, es decir, también desde el poder político se puede ir estimulando la creación de esa base, pero también necesita que haya liderazgos sociales, liderazgos empresariales, liderazgos en sectores, que sean capaces de articularse, ponerse de acuerdo y empujar en una dirección, crear una masa crítica, digamos, de opinión pública y de gente que diga tenemos que caminar por aquí y todo el mundo tiene que sentarse por acá. Eso que tú planteas, Pavel, eso va en contra de, por lo menos, los últimos presidentes después de... Te voy a excluir a Balaguer porque él tenía su sentido particular, pero después de Balaguer todos los presidentes que han llegado lo único que está pensando es en las elecciones de los próximos cuatro años. Todo eso que tú dices... En eso se parece... Porque lo bloquea. Pero a Balaguer se le parecía mucho. A Balaguer se le parecía mucho a Balaguer. Balaguer era lo que nosotros entendíamos, ¿verdad? Que no debía ser. Pero después de él, ha sido él, o sea, sus acciones, su forma de actuar multiplicadas por mucho. Ha sido el modelo. Ha sido el modelo. Por eso, el tweet que tú enviaste sobre Nicaragua, yo escuché a Patricia Solano comentarle y yo me estaba riendo. Le dice, bueno, ¿cómo tú vas a criticar? Le decían, te contestaron algunos tuiteros. Digo, pero es verdad, o sea, es que lo que fue el sandinismo, hoy día es muy diferente a lo del 79. Es la continuidad. Y no hemos quedado... Es la continuidad permanente. Nada más hay que leer a Dios muchacho de Sergio Ramírez. Para uno darse cuenta. Pero lo podemos pensar en República Dominicana, lo podemos pensar en todos los países. Y es porque no hemos creado una fuerza política de largo plazo y una fuerza social de largo plazo con un proyecto que empuje en alguna dirección. Eso no quita que no hayan diferencias, que los grupos políticos y los partidos políticos no se disputen el voto de la gente alrededor de modalidades distintas de alcanzar un objetivo, pero de un objetivo que se articule de forma común. En situaciones mucho más difíciles y adversas, los irlandeses llegaron a un acuerdo. Es decir, nuestras diferencias continuarán porque eso nos hace quizás más ricos, pero en este plan, en esto y en eso, esas diferencias no pueden interceder en los propósitos que nos hemos trazado. Tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final de nuestro tema de esta noche sobre el presente y el futuro de la economía dominicana. Sea con nosotros en Edición Nocturra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!